El director del deporte en el estado de Tabasco, Carlos José Dagduc Nasur, comentó para momentos deportivos sobre los resultados emitidos por el jurado calificador del premio estatal del deporte 2013. Escuchemos. Muy contento la designación del premio estatal del deporte. Habíamos mencionado con anterioridad aquí a través de las cámaras de ustedes que iba a ser una labor muy muy difícil, que habían varios atletas con el merecimiento, varios entrenadores. Creo que el jurado hizo un gran trabajo y sin restarle mérito a nadie, creo que han hecho una excelente elección y dignos representantes del máximo nivel que tenemos en el deporte de Tabasco. Mis felicitaciones tenían méritos suficientes, pero obviamente el jurado decidió. Hay diferentes formas de evaluar las actuaciones de cada quien. Por mí, los 13 son merecedores del premio estatal del deporte, pero lamentablemente hay que nombrar uno o dos ganadores. Y el jurado creo que hizo una gran labor esta vez y creo que justo a quien se le dio y también justo para los que no lo recibieron lo merecían, pero lamentablemente no se les puede dar a todos. El director del deporte dijo que se estudia la agenda del gobernador para hacer la entrega de este premio, ya sea en el marco del desfile del 20 de noviembre o bien antes en algún evento especial. El director del deporte dijo que se estudia la agenda del deporte.